La Consejalía de Mayores del Ayuntamiento de Aguímez organiza una nueva actividad para ocupar el tiempo de ocio de las personas mayores del municipio. En esta ocasión se propone una excursión cultural a la finca La Laja, ubicada en los Becerrales en Agaete, que tendrá lugar el próximo jueves 22 de febrero. Una visita guiada dará a conocer a las personas que participen en esta actividad el proceso de elaboración de los vinos, la producción de café y frutas tropicales. Al pie de los Riscos de Tamadaba, en el Valle de Agaete, bajo los centenarios pinares canarios, junto a los caminos transitados por los aborígenes en la época prehispánica, se encuentra la finca de La Laja, afamada por sus naranjas, café y ahora su vino. Cepas de listán negro plantadas y cultivadas de forma artesanal por la familia Lugo Jorge, con el objetivo de recuperar la tradición agrícola y vinícola de la zona, culminan en un producto singular. Las inscripciones para participar en esta excursión cultural, para la que hay que abonar una cuota de 17 euros, se pueden realizar en los centros municipales de mayores del municipio de Agüímez. El precio incluye transporte, entrada a la finca y el almuerzo en el restaurante Dedo de Dios. Gracias. 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 Gracias.